Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, lo visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde las diferentes comunas de Medellín, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde la Comuna 6, 12 de octubre, visitaremos a la señora Marta Lucía Osorio. Con ella hablaremos sobre cómo el bienestar personal también se construye cuando contribuimos al bienestar de los demás. Todo eso mientras preparamos unos ricos pasteles hojaldrados. Música ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted Sebastián? Muy bien, ¿cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios, bienvenido. Qué alegría verlo. Bien, fue a... Ay, no, antes qué pena, vea, porque usted va riendo, yo va a pisarle. Y yo va riendo, qué pena, no, tranquilo, bien fue a... Digamos que mis expectativas, en forma general, eran dos grandes. Una era conocer cuál era esa forma de vivir de una mujer que dice que no se necesite de muchas cosas para ser feliz. Y por otro lado, tengo que aceptar, pues, que la idea de hacer pastelitos, pues, también me llamaba mucho la atención. Yo hace 37 años vivo por acá. Mi esposo y un cuñado mío decidieron que iban a conseguir un principio, un solar para poder construir la casa para los hijos. Ya después, vinimos y conseguimos ese terreno aquí, que era una casa hecha de tablas, de rancho, un rancho. Y ahí mi esposo fue construyendo poco, poco, poco a poco. Y al año ya lo terminó, le echó piso en cemento, para que la niña tuviera donde caminar y a donde corretear. Porque como no gatiaba, sino donde los vecinos. Esas metas del desarrollo de nuestros hijos y cómo la felicidad de nuestros hijos nos puede impulsar o motivar a lograr conseguir cosas en la vida. Hola, Oscar, ¿bien? Buenas. Estaba la niña, ella caminando, caminando por su casa en hora negra, pero paso a poco, paso a poco, ya mi esposo hizo su casita. Oiga, yo veo que usted como que se la lleva muy bien con los vecinos, que saluda mucho y todo. Ay, diga uno tantos años por aquí. Pues, yo llegué aquí, pues, yo llegué, pues, entablando mucha amistad, pasábamos muy bueno. Así fuera en tierra, pero ahí parrandeábamos, planeábamos la tierra y ahí parrandeábamos. Y celebramos el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad. Bueno, ya los niños fueron madurando y yo empecé a estudiar en Confama. Panadería, pastelería. ¿Y te metías sola o, no sé, alguna vecina, algún amigo? Con vecinas. Con vecinas, no digo que nos íbamos juntas y pirateábamos para aquí en los buses. ¿Cómo es que pirateaban? Ya, a dedito. Por la de atrás, por la de atrás, a dedito. Y nos íbamos para Confama. Ella nos contaba que pasaba mucho tiempo sola y decía, bueno, qué bueno poder invertir ese tiempo. Y fue cuando empezó a meterse en muchos cursos y aprender muchas cosas que finalmente en algunos momentos de crisis también han servido, por ejemplo, como un ingreso económico. Yo empecé primero aquí, fue haciéndole fiestas a los niños. Empecé celebrando desde el Día del Día de los Brujitos. Recogíamos fondos en el mismo barrio. Yo amanezco un grupo de una tercerada y tengo 120 personas. Buenas. Buenos días. Buenos días, don José, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No es tan amable. Allá está dándole. Está dando la pasta. Hay unos alimentos que nos aportan más calorías que otros. Y esas calorías nosotros las podemos ver representadas como energía. Entonces, si estamos nosotros comiendo muchísimas calorías, nosotros esperaríamos que en las actividades pudiéramos quemar toda esa energía que estamos nosotros. ingiriendo, pero muchas veces no es así. Como finalmente no la vamos a comer, hay que ser también juiciosos porque el pastel es muy rico, pero no es para todos los días. ¿Cómo está, don José? ¿Cómo le va, don José? Usted es tan amable y me da una libra de hojaldre y la harina tan amable. Ah, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, que esté muy bien. Sí. Y comerse el pastelito no está mal, ¿cierto? Lo importante es que no sea el pastelito de todos los días o alimentarnos solamente a hacer pasteles. Sí. Entonces, como te digo, toda esa energía que nosotros nos dan en los pasteles nos empieza a hacer aumentar de peso si no lo utilizamos. La harina, la heli. Listo, bueno, ya que tenemos las manos limpias, ahora sí podemos entrar en materia, ¿cierto? Sí, yo también. Hoy vamos a hacer dos tipos de pasteles. Vamos a hacer el pastel de pollo con legumbres y el de arequipe. O sea, pastel de dulce, pastel de sal. Entonces necesitamos harina de trigo, grasa, hojaldre, azúcar y sal. Bueno, muy sencillo, ¿cierto? Y sal, sí. Primero vamos a cernir la harina. Oye, mientras usted va haciendo eso, ¿por qué no me cuenta cómo está compuesta su familia? Mi esposo, yo y tenemos dos hijos. Ya tenemos cuatro nietos y la familia se agrandó. Bueno, aquí hacemos corona. Hacemos corona para poder echarle el agua tibia, echarle la grasa, vamos a echarle la grasa, la grasa en la mitad, las cuatro cucharadas de azúcar. Enseguida les sigo contando la historia cuando empiece a amasar. Listo. Bueno, las cuatro de azúcar. Muy bien. Y el pizca de sal. Se le agrega agua tibia acá. Agua tibia en el centro de la corona que hiciste. Y empezamos a amasar, a diluir la grasa, vamos diluyendo la grasa. Y incorporando la harina alrededor, vea. Sí, eso ya va a empezar a adquirir como una consistencia, ¿cierto? Que la masa no vaya a quedar ni muy blanda ni muy dura para que pueda poder extenderla. Ella logra articular el bienestar de los demás con el bienestar propio y el de su familia, sin tener que sacrificar uno u otro. De modo que ella logra, por medio de unos viajes que sean económicos para las otras personas, que ellos puedan ir a otras partes, conocer y pasar rico. Pero en lugar de tener un fin literalmente lucrativo, sino que su familia también pueda acompañarla de esos viajes, conocer otros lugares y tener experiencias que los una mucho más como familia. Si yo hago las excursiones, me gusta, me gusta llamar a todos mis nietos, mis hijos. Mi esposo primero me lo llevo por delante. ¿Y cómo es eso de las excursiones? ¿Las excursiones las hace solo con la familia o con el grupo de la tercera edad en la que estás también? No, ni de la tercera edad. Las amistades. Empecé primero, hice publicidad, repartí volantes. Me fui con el niño un día, que él estaba en un grupo de fútbol, en la escuela de fútbol, y allá hicieron una excursión. Entonces yo me fui a conocer él. Yo allá me avispé. Cuando llegué allá, yo le dije, no, preguntemos. Yo me fui a preguntar, andar con él por allá. Nos daban tarjetita y averiguamos y todo. Y todo el mismo chofer que nos dio la primera discusión de esa gente, yo hablé con él y lo contraté. Y empecé a viajar con él. Para vivir, bueno, necesitamos sino la unión y estar en familia. Tampoco, pues, mucha plata, lo suficiente que el señor nos pueda dar para sobrevivir y pasar bueno. Bueno, ya enharinamos y empezamos a extender. Ah, me deja, yo le hago con este que es que yo... Echando harina, para que no se le pegue. Seguro van a quedar deliciosos. A todas las de la excursión les doy gaseosita y les doy refrigerio a medianoche cuando vamos, porque salimos siempre de aquí a las seis de la tarde. Entonces ya por allá les doy refrigerio. Y a todas les gusta cuando tú les cocinas. Ah, no, ya les fascina. La ganancia mía de un viaje es que me llevo mi familia. Es que sí me contratan, entonces aquí como ayudante. Yo lo veo que va bien, va bien. Va ganando puntos. Esta es la grasa que da las capas del hojado. Y a uno la va extendiendo así. A uno la va extendiendo. Yo me saludo cuando vengo y comparto con usted toda la tarde y tengo la oportunidad de aprender todas estas cosas que usted me enseña. La va extendiendo. Tú te saludas cuando decides generar estos espacios para compartir con tu familia en lugar de estar buscando en eso una oportunidad de estar consiguiendo dinero. Lo que tú quieres es poder compartir con ellos, que pasen tico, que conozcan otros lugares y que eso les una mucho más. Sí, eso es lo que yo siempre deseo. Que yo no, pues dinero no, sino que ellos disfruten. Conocer el mar que no lo conocían cuando hicimos la primera excursión. Me gusta verla feliz, ya bailando, chacoteando. Yo llevo maracas, llevo raspa, raspa. Hacemos pasabocas, disfrutamos, pasamos bueno. Vamos a hacer primero el sobre. Esto se llama sobre. Cerramos el sobre. Ya le damos la vuelta y volvemos a extender de nuevo las capitas de pastero hojandrá. Ya se extendió la masa, ya se ponen. Vamos a cerrar el libro. Ya vamos para la tercera vuelta. Vamos a volver a hacer otro sobre. Este es el otro sobre, esta es la tercera, no falta sino una. Pero la masa no está pesada, no se siente cansada. La masa está cansada, uno le pone un trapito húmedo y la deja 5 o 10 minutos descansando. ¿Se dieron cuenta de las cuatro capas que se dieron? Dos sobres y dos libros. Y la pasta va atrás. Si le ven las capas, miren las capas. Como esta ya está terminada y la vamos a poner a descansar, la vamos a poner a descansar, vamos a sacar una que ya tenemos preparada, porque esa la preparamos desde el día anterior. Esta es la que ya está descansada. Esta es la que ya está descansada. Esta se deja manipular mucho más fácil. Esta como ya está descansada, se deja estirar más fácil y ya podemos empezar a armar los pasteles. Miren las líneas y ya. Limpiamos la mesa para empezar ya a extender, porque como es ya fácil de hacer, ya está la masa y ya está lista. Entonces ya que sabemos cómo se prepara la masa, ¿por qué no me cuenta con qué vamos a rellenar los pasteles? Bueno, tenemos para hacer un guiso, la cebolla, el tomate y el cilantro. Luego se van a cocinar las legumbres, que es alberja, zanahoria y de hecho al vapor. Perfecto. Y se va a cocinar el pollo, se le va a quitar el cuero y se va a desmechar. Y ya después de que estén todos los ingredientes cocinados, se revuelven y se le echa la salsa. Luego le vamos a quitar la piel al pollo y mucho colesterol. Y ya, ya lo tenemos aquí. ¿Viste? Vamos. Aquí tenemos más de nada. La legumbre para preparar ya el queso. Primero vamos a desmenuzar el pollo. Y lo vamos a ir echando aquí mismo en el lugarito. Lo vamos a ir echando en el mismo lugar, pues no necesitamos otra coca yendo. Que aquí se va a revolver con la salsa y aquí las legumbres y ya queda todo listo. Pero aquí todo lo compartimos, todo, todo. Si una tazada de majamorra compramos, nos la comemos entre todos. A incorporarlas acá. ¿Me dices cuánto? Bajamos la mesa. Así es que no lo vemos. Cuento que yo me siento como todo un panadero echando la harina así. Bajano, ¿cierto? No, eso es muy bueno. Y esto, descanse, relaja. Bueno, entonces vamos a abrir el horno para poner los pasteles a hornear, que el horno ya está caliente. Sí, ya está bien lo que hay. Entonces, mientras dejamos estos y se vayan horneando, vamos armándolos del equipo. Muy bien. Muy bien. ¿Empezamos? Sí. Y fije para allá y para allá. ¿Ustedes qué tal? ¿Ustedes solamente se unen como para pasear y ya? No, también cuando tenemos alguna necesidad, nos colaboramos los unos a los otros, así sea, haciendo rifas, haciendo tamales, o si uno tiene energía y uno tiene forma, todos nos colaboramos. Ya lo hizo, va a quedar un paseo muy grande, pero eso. Para que puedan pegar bien las charetas. Para que puedan pegar bien las charetas, sí. Y hacíamos y vendíamos. Y cuando quieren aprender algo, también les enseño. Aquí vine y les enseñé unos muñecos de Navidad. Ajá. A Papá Noel, la Petra. Sí. O el ratón y la ratona. Y estuvieron aquí dando clases. Y tengo una compañerita que por medio de eso, en diciembre, trabajó. Eso es como la importancia de poder sacar esos raticos para compartir. Uno no sabe qué cosas termina aprendiendo que no se olvide y que le sirvan bastante. Y todos tenemos siempre algo que enseñar. Algo que enseñar, sí. Así como tenemos mucho que aprender, siempre tenemos algo que enseñar también. Ya está, ya está. Así lo vamos a mirar. Entonces ahora vamos a montar. A humedecer. Así, ya está. Estos otros los podemos poner en este horno. Así. Y ahora vamos a ir al horno. Nosotros a veces nos pasamos la vida insatisfechos y siempre queremos coger y conseguir más y más y más y más cosas. Y nunca llegamos a un punto de estabilidad o de completa satisfacción. Por estar pidiendo y por estar ambicionando muchas cosas, no alcanzamos a valorar lo que verdaderamente nosotros tenemos en el día a día. Y yo con Doña Marta entendí eso, que podemos valorar y disfrutar lo que tenemos. Y más cuando podemos compartirlo con los demás. En compañía de la familia Doña Marta, yo me quedo disfrutando de estos pastelitos que hicimos el día de hoy. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro episodio saludando desde otra comuna de la ciudad. Y ahora aquí pego el pollo. Y ahora aquí pego el pollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!